¿Qué tal? Muy buen día, gracias por ver su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En otra ocasión nos acompaña a Carlos Rivas, coordinador de los regidores del PAN en el Cabildo de Chihuahua. A quiero le dar bienvenida. Buenas tardes, coronel. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación. Pues hoy la nota, pues la da el Partido Acción Nacional, calientito este tema, anuncia el PAN, la salida de la mesa interinstitucional que se instaló en el ayuntamiento por el caso del Aero Show. ¿Por qué salirse, coordinador? Yo creo que a un año de que se da el trágico evento, el 5 de octubre de 2013, los avances que ha presentado la mesa, si bien han sido algunos considerables, el principal, el principal que es brindarle la justicia a los familiares de las víctimas y a las víctimas mismas de las lesiones, no se ha cumplido, no se ha otorgado la justicia como debería de ser. Creo que un año fue suficiente ya, no nos pudimos, no pudimos avanzar en este tema y es por eso que nosotros vamos a seguir insistiendo en esto, pero ya por fuera de la mesa. No vamos a cortar comunicación con el municipio, no vamos a cortar comunicación con la misma mesa si deciden continuar ellos, pero sin embargo vamos a estar nosotros trabajando desde fuera. Ahí en la rueda de prensa mencionaban que no se había brindado justicia desde la participación del Partido Acción Nacional, ¿qué es lo que falta? ¿Se propuso situaciones y no se acataron? ¿Cómo se llega al rompimiento ya para la salida? Mira, lo principal que esperan las víctimas y lo principal que la ciudadanía tiene que esperar de las autoridades es la impartición de justicia. Desde el momento en que no indemnizamos, desde el momento en que no aceptamos la irresponsabilidad como municipio del evento, pues nos estamos siendo omisos y no estamos brindando la justicia. Creo que es muy clara la ley de responsabilidad patrimonial, el municipio tenía que haber indemnizado de acuerdo a esa ley y no lo hicimos. No se trata de montos, de decir 100 mil pesos, 200 mil, 1 millón o 73 millones, se trata de acatar la ley. En este caso no lo estamos haciendo y bueno, pues no estamos cumpliendo con el principal objetivo, es por eso que decidimos salirnos de la mesa. Reconocemos el trabajo de la mesa en cuanto a seguirle dando a las víctimas la atención médica, la atención psicológica, algunos aspectos por ahí que se han considerado de las víctimas y de sus familiares. Sin embargo, lo principal pues no se ha cubierto y en un año creo que fue suficiente prueba. Claro, ahorita en entrevista el secretario del Ayuntamiento Fernando Mendoza nos comentaba que hay 21 demandas, denuncias administrativas dentro de, que estoy ahorita sorteando el Ayuntamiento. ¿Hubo alguna propuesta para no romper lanzas o ya de plano se decidió ya salir de la mesa? No, no hubo ninguna propuesta. Mira, decidimos, te lo digo, decidimos retirarnos precisamente porque ya no estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas. Creo que el tema atoral no se llevó a cabo, no se completó, que era la indemnización. Lo demás es más complejo y tampoco nos vamos a poder poner de acuerdo. Entonces nosotros vamos a seguir como lo hicimos desde un principio, dándole atención a quien se acerque libremente con nosotros ahí a la facción del PAN a pedir información. Nosotros los vamos a asesorar en lo que les convenga a ellos, siempre buscando estar apegados a derecho y viendo por los intereses de la ciudadanía que finalmente fue quien nos eligió y quien nos pide estar ahí. Nosotros pretendemos que los eventos y los actos que tenga la autoridad pues puedan estar respaldados, que tú puedas andar por la calle con la tranquilidad de que si te llega a pasar un accidente causado por el municipio, por las omisiones o por causa de la autoridad, te puedas hacer resarcido de la mejor manera. Claro, entonces a partir de la salida que se anuncia, ¿cuándo van a anunciarlo? ¿Cuándo va a ser la solicitud formal para el anuncio de la mesa, la salida de la mesa? Mira, están ahí los asesores terminando de redactar ahí el escrito y yo pienso que mañana lo vamos a presentar ahí ante el despacho del alcalde que es el quien preside la mesa o en su momento lo haremos con el secretario que es el secretario técnico de la mesa interinstitucional. Claro, ¿cómo va a actuar el Partido de Acción Nacional a la hora de su salida de la mesa? Porque me imagino que va a seguir el tema todavía ahí o ya se van a desentender totalmente de la situación. No, por supuesto que no. Vamos a seguir apoyando a quien se acerque con nosotros, vamos a seguir insistiéndole a la autoridad municipal, vamos a darle seguimiento en la medida de lo posible a las demandas presentadas en la fiscalía, vamos a seguirle dando seguimiento como integrantes del ayuntamiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguimos metidos en el ámbito, seguimos insistiendo en que se brinde justicia y lo vamos a hacer ya desde fuera de la mesa. ¿Sin politizar o ya está politizado? Desde el momento en que es un evento que organiza el municipio, que es un ente político, es político. Le toca resolver al ayuntamiento, nosotros estamos ahí por cuestiones políticas, lo vamos a hacer sin politizar y sin partidizar además. Interesante todo esto, regidor. Durante esta semana también causó bastante polémica el anuncio, porque hay que decirlo como tal, todavía no hay una propuesta en concreto, del alcalde Javier Garfio sobre el aumento del predial. ¿Qué opina el Partido de Acción Nacional ante esta situación? Mira, se me hace irresponsable primero que el alcalde anuncie con bombo y platillo que va a subir el predial, él no tiene la facultad para subirlo expresamente, tiene que el tesorero hacer la petición a la Comisión de Hacienda, la Comisión de Hacienda dictamina y se pasa al pleno del ayuntamiento, ahí nosotros los regidores tomaremos la decisión de este caso en particular. Por otro lado, nosotros los regidores de la fracción Elicia del PAN no estamos de acuerdo en que se incremente el impuesto predial. ¿Por qué? Porque la aportación, la contribución al día de hoy es histórica, los ciudadanos han pagado su predial al mes de junio y ya se había alcanzado la recaudación que se había proyectado en la ley de ingresos. Entonces, de alguna forma la ciudadanía te demuestra que están participativos, que ellos están puestos, que les interesa que el municipio salga bien, que les interesan los servicios de calidad y nosotros les respondemos diciéndoles, bueno, pues te va a costar más a partir del próximo año. El alcalde había hecho un compromiso en su campaña de que no iba a subir el predial, yo estoy seguro que él es un hombre de palabra, que va a mantener su palabra y que no fue nada más una promesa de esas de campaña que consigues tu objetivo y luego después las palabras se las lleva al viento. Estoy convencido de que no va a ser así, de que se van a hacer otro tipo de medidas, por ejemplo, buscar a los deudores históricos al aeropuerto, buscar a Fermex, buscar al campestre que vimos hace unos días que por ahí lo requirieron, buscar todos esos morosos que son omisos en el pago del impuesto y no castigar a quienes sí lo están pagando. Claro. Rígido, ¿cómo entonces hacerlo? ¿Cómo meter el candado? ¿Cómo va a actuar el Partido de Acción Nacional ante esta situación? Sabemos que todavía no hay una propuesta, pero dicen que va a llegar. Bueno, se ha hablado ya en diferentes medios y por diversos entes de la administración municipal, por diversos actores, de que la pretensión es subir el predial. Entonces, eso nos da ya una idea de por dónde viene la dirección. Vamos a, toda vez que recibamos la propuesta, nosotros estamos ahorita ya, desde que salieron estos anuncios, analizando cómo se gastó el ejercicio del gasto, que por cierto, pues está muy difícil acceder a él ahí en la página del municipio, pero estamos viendo cómo se gastó. Hay eventos que no son justificados, que podemos prescindir de ellos. Hay eventos que se hicieron para traer economía al centro de la ciudad, que duran dos días y que nos cuestan muy caros y que a mi juicio no se justifican, estamos haciendo ahí las correas financieras. Yo en lo personal soy un fan del circuito de rodeo, pero bueno, también no se justifica ahí, mejor llevémosle. Que por cierto, ahí empieza, ¿no? Sí, y que no me han invitado. No se justifica, mejor esas colonias donde llevamos los circuitos, llevémosle servicios de calidad y con el mismo impuesto predial. Digo, es un evento muy bonito, igual el Centrópolis, pero finalmente nosotros como autoridad estamos para darle servicio a la ciudadanía, no para estarles llevando eventos, para eso se encargarán otras entidades. Y podemos sí tener eventos que nos cuesten un poco más baratos, que sean de calidad y a lo mejor en los que participa más la ciudadanía. ¿Qué pasa con la regularización de las tasas catastales? Sabemos que también la ley obliga al ayuntamiento a hacer la actualización, no necesariamente sea un incremento, pero se tiene que hacer la actualización, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Sí, mira, es un trabajo que tiene que hacer el departamento de Catastro, que tiene que hacer en este caso la tesorería, que tendría que estar haciendo a lo largo de los 365 días del año. El hecho de que esta administración y las administraciones anteriores no hayan impactado, no hayan revalorizado, no hayan actualizado sus padrones o sus catastros, no tiene por qué sufrir la ciudadanía. Si nosotros fuimos omisos, si las administraciones anteriores fueron omisos en estar haciendo este trabajo y hoy el actualizar, el revalorizar, se iría a cantidades inapropiadas o difíciles de pagar para la gente y aún así les incrementas el impuesto federal, bueno, pues se va a ir por las nubes. Creo que si el municipio no fue omiso en hacer estas revalorizaciones paulatinamente, sin que se sintiera en el bolsillo del ciudadano, pues no tiene el ciudadano por qué pagarlo. El municipio tendrá que asumir el costo de sus omisiones, que es precisamente algo de lo que denunciábamos esta mañana en el tema de Erocho. Las autoridades fueron omisas en permisos, en medidas de seguridad y derivó desafortunadamente en la pérdida de vidas. En este caso, la autoridad ha sido omisa en estar haciendo su trabajo de actualización históricamente. Entonces, bueno, pues la ciudadanía no se puede ver impactada en su economía familiar por errores y por omisiones de las autoridades, en este caso la autoridad municipal. Súmale a esto que la economía familiar pues no está bien por el desempleo que hay, por las políticas erróneas fiscales del presidente Peña Nieto. Súmale a esto el embargo histórico en el que estamos ya los ciudadanos del estado de Chihuahua que nos tiene el gobernador. Entonces, pues no se vale que estemos lastimando más la economía familiar. Entonces, si la propuesta viene en aumento generalizado, se va a ir en contra de la propuesta. Así es. ¿La pasada ley de ingresos la votaron a favor o en contra? Nos abstuvimos de votarla. Pues como en contra, ¿no? Es en contra. ¿Algo más que se agrega a región? No, nada más mandarle un mensaje a la ciudadanía de que los regidos del PAN vamos a estar apegados a ellos, vamos a estar velando por los intereses de la ciudadanía, no tenemos compromisos con autoridades, con partidos políticos y siempre viendo hacia adelante en lo que mejor le convenga a los ciudadanos, que fueron los que nos eligieron y tuvieron la confianza de que nosotros íbamos a hacer las cosas bien. Muchas gracias. La verdad es que no da cuenta a Carlos Rivas, coordinador de los regidores del PAN, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima. La Noticia Ya.